Vuelve al Teatro Guiniguada uno de los musicales infantiles con más aventuras del año. Sherlock Holmes. Consigue tus entradas con promoción incluida por venta anticipada en la taquilla del Teatro Guiniguada y en entradas.com. Tras el éxito de su estreno, volvemos el 24 y 25 de mayo. Sherlock Holmes y el Club de los Pelirrojos.